Mi devocional hoy, jueves, la magnífica protección de Dios. En el Salmo capítulo 125, verso 1, dice, Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sion. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Te invito a reflexionar en esto. Confiar es mucho más que tan solo creer. Confiar es entregarse de lleno a la voluntad de Dios. La única forma de creer verdaderamente en alguien y llegar a confiar en Él es si lo conocemos. Por eso, mi llamado de hoy es a que busques conocer más a Jesucristo a través de su palabra. Y de esa manera, aumentará tu confianza en Él y en sus promesas. Pero, te estarás preguntando, ¿qué es lo que te puede producir tal confianza para que, en medio de los más graves problemas que estés enfrentando, puedas descansar sin temor alguno? La respuesta está en el énfasis de la protección de Dios. Es ahí donde puedes tener la seguridad. Es lo que te impulsará a una responsabilidad de mantener esa credibilidad en Él. Este es el principio número uno de la firme confianza en el Señor. Esa que no se mueve del lugar en donde está puesta, a pesar de que arrasen las olas o lleguen los vientos más fuertes. Si eres valiente y puedes mantener viva la confianza en Dios, a pesar de las pruebas, ya sea por obstáculos superados en el pasado o por una alta convicción y fe en Dios, es cuando la confianza se hace firme, no se mueve, sino que permanece estable y segura como un monte. ¿Te das cuenta el privilegio tan grande que te da Dios? Hoy en su palabra te invita a que puedas reposar en Él. El Señor quiere ser la base de la confianza tuya, para que nada pueda dominarte. Por eso, el que confíes en algo distinto al Dios Todopoderoso, es caso perdido. Y amargo será el desengaño que puedes tener. Pero si confías en el Dios vivo, es simple sentido común el saber que nunca serás defraudado. Oremos. Padre eterno, mi Dios y Señor, tu palabra es mi guía y dirección. Por lo cual, hoy puedo afirmar que tú eres la principal ancla de mi vida y de mi salvación. Solo puedo esperar y confiar en ti, y declaro que mi mayor seguridad no está en las cosas del mundo, ni en el dinero, ni en los objetos materiales. Mi mayor seguridad está en confesar y poner mi esperanza en lo que dice cada palabra que ha salido de tu boca. Porque si tú la dijiste, así se hará. Amén y amén. Óyeme bien, si tú te aferras a los caminos de Dios, si decides confiar en el Señor, Si te permites a ti mismo escuchar su voz y andar en fe, créeme que podrás tener mil problemas. Y aunque los obstáculos parezcan muy altos y difíciles de pasar, aunque las cargas se vean muy pesadas de llevar, Y aún en medio de las adversidades de tu vida, podrás estar seguro como el monte de Sion. Podrás pasar necesidades, calamidades y sin fin de dificultades, pero jamás serás vencido. Sino que por el contrario, cuando hayas pasado la prueba, permanecerás firme para siempre y tendrás la verdadera paz que tu vida necesita. Sino que por el contrario, cuando hayas pasado la prueba, permanecerás firme para siempre y tendrás la verdadera paz que tu vida necesita.